El martes 1 de octubre tuvo lugar en la avenida Sánchez Frascuelo en la tradicional cena de la hermandad. Las prestigiosas cocineras de Moralzarzal elaboraron una caldereta de novillo en los aledaños de la plaza. Esto empezamos desde la 1 de mediodía. Nos traen la carne ya picada y nosotros empezamos a hacerla desde la 1 hasta las 9 y media que se sirve. Nos lo pasamos muy bien, comemos aquí, cenamos aquí luego todos juntos y nos lo pasamos muy bien. La receta es de Moralzarzal y todo es natural, es una cena de hermandad. Este año también colaboró la Casa de la Juventud de Moralzarzal. Esta es la primera vez que la Casa de Juventud participa en este evento del municipio. Estamos muy contentos, ha sido una experiencia totalmente nueva y pensamos repetir años adelante. Bueno, hemos participado en este caso con Maribel, que ha sido la que nos ha ido guiando, la jefa de cocina. La verdad es que es fenomenal con ella y con Luis también. Luis Guillén. Luis Guillén, que nos ha ido diciendo las pautas, en fin, ha sido muy divertido. Animamos a todos los jóvenes a que al año que viene participen con nosotros, que es una experiencia muy bonita y que ya tenemos ganas de probarlo. Es muy gratificante y esperemos que sea la mejor de todas. Los comensales disfrutaron de este tradicional manjar dentro de la plaza, acompañado de un buen vinos conmigo. Está buenísimo el guiso que nos han hecho aquí estas señoras del pueblo, con tanto cariño para todo el mundo y para los madrileños también. Esto es una maravilla esta fiesta. Hay que venir todos los años a ver lo que se hace aquí, que es impresionante. La cena puso punto y final a las fiestas del municipio, seguido de unos espectaculares juegos artificiales. La cena puso punto y final a las fiestas del municipio, seguido de unos espectaculares juegos de la plaza. La cena puso punto y final a las fiestas del municipio, seguido de unos espectaculares juegos de la plaza. Gracias.